¡Suscríbete al canal! Nuestros cibernautas, aquí sus amigos de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, integrantes de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos, con ustedes en este canal Pulso Sur y en su programa 50 años de la llegada del mensaje de Alcohólicos Anónimos a Chetumal. Pues gracias por sintonizarnos una vez más y el día de hoy pues hemos querido tener un programa pues entre la sensibilidad del duelo y la experiencia de la medicina, contando con la presencia de nuestro invitado, el médico Esteban Marrufo Ávila, quien nos dará los diferentes puntos de la medicina en relación a la enfermedad del alcoholismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, nosotros siempre tratando de abundar para que ustedes conozcan más de la problemática del alcoholismo, ya sea en su persona, en su familia, entorno laboral, estudiantil, y sobre todo para que se tome conciencia de que sí se puede dejar de beber o sí se puede ahorrar la problemática que el alcoholismo ocasiona, siendo nosotros testimonio de ellos y el programa que ya a casi 83 años este 10 de junio que cumplirá, pues ha dado resultados en más de 180 países. Pues vamos a empezar con el enunciado de Alcohólicos Anónimos que a la letra dice Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y de mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan cuotas ni honorarios, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bien, este es nuestro preámbulo, este es nuestro enunciado que nos presenta y nos da una gama de todo lo que somos. Pues vamos a empezar esta entrevista con el sentimiento encontrado, con el duelo de haber perdido a un compañero de la comunidad que casualmente en programas anteriores estuvo con nosotros en un programa y ya no es anónimo. En vida se llamó Santos Pot, ya no está con nosotros. Desafortunadamente en un mes, mes y medio que se le presenta la cirrosis hepática, pues cobra su factura esta enfermedad. Él ya tenía en nuestra comunidad 12 años de estar militando, 24 horas tras 24 horas. Me consta por el acercamiento con él, miembro del grupo Payobispo. Pero, pues, esto nos da muestras de que a veces, desde nuestra carrera alcohólica, estamos dañando fuertemente nuestro organismo, pero no lo sabemos, desconocemos, tenemos ignorancia, hasta que, pues cobra factura. En este caso, él tenía 12 años. Médico, en realidad, desde nuestra carrera alcohólica dañamos nuestro organismo. Y hasta ahora que se le presenta estas cirrosis, él no había tenido muestras de problemas de salud hasta hace mes y medio. Sí, en realidad dañamos nuestro organismo. Sí, existen ciertos individuos que, a pesar de haber suspendido el alcohol por un periodo de tiempo, el daño que ha sufrido, pues, el tejido hepático o algún otro tipo de órgano se vuelve irreversible y crónico, lo cual le lleva, pues, a una muerte inevitable que probablemente sea lenta y con muchas complicaciones. Sin embargo, algunos otros individuos pueden cursar otro camino si suspenden ese consumo exagerado de alcohol y evitarse esos problemas. Pero depende mucho del individuo, su cuerpo, su alimentación y su círculo social. Yo conozco gente que ha bebido 15, 20 años y, pues, dice no tener problemas. Dice, pues, está bien, aparentemente, ¿no? Claro. Hay algo muy importante que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que el estado de salud es el completo estado de bienestar físico, emocional y social. Más sin embargo, el paciente que consume crónicamente el alcohol probablemente no manifieste físicamente daños, pero socialmente y emocionalmente está presentando daños y eso lo considera la HOMS como daños a la salud. Así es. En esa sensibilidad hacia el alcohol, en los jóvenes y en las mujeres, ¿es de alto grado de susceptibilidad a enfermedades? Claro que sí. Es muy importante recalcar que las personas que empiezan a consumir alcohol de manera prematura, con ese precopeo que así le menciona, se quedan expuestos a presentar complicaciones por el consumo de alcohol debido a que su organismo es todavía inmaduro y por eso a la hora de presentarse estas manifestaciones es más grave el cuadro que una persona que empezó a una edad más madura. Así es. Entonces, se dice que el joven que empieza temprano, aún su cerebro, sus emociones, no está madurando porque lo retrasa el alcohol. Así es, sí. Tanto emocionalmente como físicamente, este individuo se está haciendo un daño porque su organismo es completamente inmaduro y está en ese proceso de maduración y con este golpe que le damos con el alcohol, pues presenta un retraso de su crecimiento y una afectación sobre todo. ¿Las estadísticas en nuestro país en relación a la ingesta? Claro. Pues mire, existe la encuesta ENCODAT, que es la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Tomando en cuenta la estadística del alcoholismo, aquí tengo algunos datos de esta encuesta muy importante en nuestro país que nos menciona que el 71% de la población alguna vez ha probado el alcohol. El 49.1% de la población ha probado alcohol en este último año y el 35.9% de la población ha probado alcohol este último mes. Entonces, parece no muy irrelevante, pero si vemos la magnitud de la población que hay en México, solo el hecho de que sean 71% dice que es más de la población que está expuesta a las complicaciones del alcohol por el hecho de haber consumido, porque sabemos que es una sustancia muy adictiva. Pues en realidad es preocupante. En el caso de la productividad, o sea, problemas de salud, estuvimos en la ciudad de Puebla y el sector salud. hablaba de que si Alcohólicos Anónimos no aportara lo que aporta, hubiera más gente encamada, gente con problemas de salud. ¿Es cierto eso? Es cierto. El impacto que reciben los servicios de salud pública y privada por los servicios que ofrecen a estos pacientes de consumo crónico de alcohol o el consumo o la intoxicación aguda del alcohol es un golpe fuerte a la economía de nuestro país debido a que, pues bueno, se presentan en urgencias pacientes cirróticos, pacientes cardiópatas, encefalópatas, secundario al consumo de esta sustancia. Más sin embargo, hay que mencionar que, pues esta comunidad de Alcohólicos Anónimos son miles de personas que han evitado seguir consumiendo y esto es un impacto, pues, grande para la economía de los recursos en nuestro país. El sector salud, la Secretaría de Salud, ¿qué programas tiene para ayudar al alcohólico, sus familias? Se cuentan con programas como los UNEMES, que aquí en Chetumal se encuentra situado en la avenida Andrés Quintana Roo, a un costado del Hospital General, donde no solamente se ven las adicciones por alcohol, sino también otro tipo de sustancias. Ese es un tipo de ayuda que ofrece la Secretaría de Salud. También existen programas preventivos que se imparten a poblaciones vulnerables, como es los adolescentes y otro tipo de población. En este caso, pudiéramos decir que no solamente los UNEMES o el sector salud se encuentran con problemáticas del alcohol, sino que también el alcohol es la droga lícita de entrada a otras sustancias. También ustedes están en esa lucha con otras sustancias. Así es. Actualmente, igual esta encuesta, la ENCODAT, menciona que la población expuesta a este doble estigma, que es consumo de alcohol y otras drogas ilícitas, pues es la población adolescente. Esta población es la que más frecuenta el consumo de alcohol y el consumo de drogas al mismo tiempo, así como el consumo del tabaco, generando efectos nocivos para la salud. Pues bien. Pues en realidad, sí, nuestra sociedad tiene bastante problema con el alcohol. ¿Qué otras metodologías sugerirías como profesional de la salud para trabajar en pro de que haya menos alcoholismo? Creo que el individuo debe estar abierto a las posibilidades para recibir ayuda, leyendo un poco de su literatura, la de su comunidad, que es Alcohólicos Anónimos. Hay un apartado, la opinión de los médicos, que mencionan que este grupo de autoayuda promueve que el individuo tenga una apertura psicológica y social, donde puede entablar esa relación que el médico no puede entablar con un paciente con estas características. Entonces, esta sociedad que usted representa, ayuda mucho a los individuos con problemas del alcoholismo, porque generan esa simpatía o empatía que pueden generar un encaminamiento en pro a la salud de estos individuos con enfermedades alcohólicas. Bueno, vamos a regresar a la problemática de salud que el alcoholismo genera en el individuo. Bueno, tocamos la vertiente hepática, o sea, el hígado en este caso. ¿Qué otro problema le ocasiona el alcohol al individuo? Bueno, es cierto que el hígado es el más sonado y el más afectado ante esta situación del consumo del alcohol, pero existen otras patologías. Según la Organización Mundial de la Salud, existen entre 200 enfermedades y trastornos médicos relacionados al consumo del alcohol. Los más relevantes podríamos decir, encefalopatía alcohólica, podemos mencionar la cardiopatía alcohólica, también el daño pancreático, hay pancreatitis alcohólica y un sinfín de enfermedades que podemos mencionar por el consumo del alcohol. Y pensar que ahorita en las viernes sociales, jueves sociales, están muchos negocios con clientes, desafortunadamente dañando su organismo y la familia. También la familia se daña por la conducta emocional que el alcohólico va deteriorando con su manera de beber, ¿cierto? Es cierto, se menciona también que el daño que recibe el cerebro es como similar a la enfermedad del Alzheimer. Existe una atrofia de lo que es el tejido cerebral, o sea, el cerebro de un alcohólico se hace más pequeño conforme es más gradual su consumo de alcohol. Entonces va presentando trastornos de la conducta, trastornos sociales, trastornos motrices, en fin, de trastornos que puede presentar un alcohólico por estar consumiendo y se ve afectado con su círculo social, ya sea en el trabajo, la familia, los amigos, y se pierde la productividad de un individuo que consume alcohol. Sí, estaba acordándome de un doctor en la ciudad de Belice que hablaba de los testículos se encogen, los pechos le crecen. Ginecomastia. Exactamente, le crecen los pechos, en impotencia sexual. Así es, sí. Hay que tener en cuenta que en esta sociedad consumir alcohol es como sinónimo de fortaleza, de hombría, de machismo. Y fisiológicamente es todo lo contrario. Una persona, un hombre, un varón que consume crónicamente alcohol le está haciendo un daño a su hígado, que es donde se metabolizan ciertas hormonas esteroideas, lo cual le provoca estos efectos que usted menciona, que son la ginecomastia, la pérdida del vello, el hipogonadismo, que es la disminución del tamaño de los testículos, y efectos en la conducta que los vuelven más sensibles. Escuché por allá que aún esta misma problemática del alcoholismo, homosexualismo, porque las hormonas masculinas disminuyen y las femeninas, ¿hay algo de cierto en eso? Es muy cierto, sí tiene algo de cierto esto, porque el hígado metaboliza este tipo de hormonas que no son producidas en ese lugar, pero interfieren en este metabolismo. Entonces, un daño en el hígado se ve reflejado en el metabolismo de estas hormonas y por consecuente se manifiesta con problemas de los que hemos hablado. En realidad, estamos viendo a grosso modo los daños, pero en realidad son para sorprenderse, porque si uno bebe, yo tuve una carrera de 17 años de alcoholismo y la gente que bebe más tiempo, que se dio 25, 30, 35 años, y nos damos cuenta nosotros en la comunidad que no fácilmente se puede dejar de beber después de tantos años, ¿por qué no lo puede dejar abruptamente? Hay muchas teorías, no se ha llegado exactamente a por qué el alcohol es una sustancia muy adictiva, hay una teoría que menciona que afecta el sistema dopaminérgico, la dopamina se ve muy relacionada ante el consumo del alcohol, entonces, en el cerebro, pues al alcohólico se le hace la necesidad de consumir de una manera muy agresiva el alcohol, provocando su autodestrucción. No sé si eso responde la pregunta, pero es muy difícil relacionar la adicción, porque son muchos factores, afecta muchos tejidos el alcohol cuando ya está circulando en el organismo. Enfoquemos la mujer, sobre todo una mujer que pudiera estar gestando, una mujer ya de un embarazo prolongado, porque es cierto, hay en nuestra sociedad muchas mujercitas beben, pero no fácilmente pueden dejar de beber, sobre todo cuando están gestando. Así es, es un problema, la situación del alcohol es que es una molécula que cuando encuentra la circulación, es tanto liposoluble como hidrosoluble, ¿qué quiere decir esto? Que el alcohol atraviesa las membranas celulares con mucha facilidad que otras sustancias. Entonces, tomando el tema del embarazo, sobre todo en los primeros tres meses, esta molécula puede pasar la barrera placentaria, afectando a lo que es el producto nuevo, provocando malformaciones, síndromes de abstinencia fetal, y otro aspecto que usted menciona en cuanto a la población femenina, pues es que no tiene la misma capacidad enzimática de metabolizar el alcohol, por lo cual necesita poca cantidad de alcohol para que se produzca un daño igual o mayor que el del hombre, y aparentemente en un periodo menor que el del hombre. Sí, desde que es bastante lo que pudiéramos informar de la gente especializada en medicina, y que nosotros verdaderamente ignoramos, sobre todo la población. ¿Por qué? Porque es una droga lícita. Hay los grupos de alcohólicos anónimos, los conoces, ¿recomendarías alcohólicos anónimos? Claro que sí, sin dudarlo, teniendo en cuenta a un paciente, sin faltar el respeto, invitarlo a acudir a grupos de autoayuda, que pues sabemos que tienen una gran población, que está creciendo en países, y pues llevan muchos años de trayectoria, entonces algo está funcionando en estos grupos, que está ayudando a la población a poder alejarse de esta gran adicción. Claro que sí lo recomendaría. Pues, trataremos de abundar más en otras preguntas, e invitarte más adelante para que estés con nosotros más adelante. Tenemos algunas preguntas. ¿Consumo más droga que alcohol? ¿Será que me serviría Alcohólicos Anónimos? ¿Será que esta gente que tiene problemas con las drogas, más que con el alcohol, con ese mismo programa, o las mismas características en daño le hace la droga que el alcohol? Hay drogas que afectan también al hígado, hay drogas que afectan al cerebro, y depende de qué tipo de droga relacionemos con el alcohol, pero hay que recalcar que el consumo en conjunto de estas drogas con el alcohol, pues es más grande el daño. En cuanto a la pregunta que me hizo de... ¿Me la repite, por favor? Sí, o sea, el alcohol, la gente que tiene problemas con drogas, pero bebe poco alcohol, o sea, le pudiera servir un programa de Alcohólicos Anónimos, en este caso, como sugieres, o como mencionas. Gracias a la invitación que me han dado, pues leer un poquito de la literatura de esta comunidad, pues también he visto que han tomado estos pasos que ustedes usan para salir adelante en otros tipos de trastornos, como bulimia, anorexia, neuróticos, hay muchos programas que utilizan esta misma esencia de Alcohólicos Anónimos para poder salir adelante. Entonces, creo que sí, también se puede dar la oportunidad a esas personas que tienen doble estigma para acudir a un grupo de autoayuda como es Alcohólicos Anónimos y salir adelante con esas dos adicciones o más adicciones que tengan. Lo que pasa es que en este caso pudiéramos estar enclavando una pregunta, el daño de la droga en el ser humano, bueno, llámese fármacos, llámese cocaína, llámese marihuana, éxtasis, y qué tantas drogas que hay ahorita en el daño que se le hace al organismo, ¿es parecido del alcohol o, como tocaste así superficialmente, es menor el del alcohol que el de la droga? No, creo que cada uno tiene sus características especiales en cuanto al daño que hace en el organismo. Algunos afectan al hígado, otros al riñón, otros al cerebro, pero, como vuelvo a repetir, el uso concomitante de estas sustancias agravan más el cuadro, entonces, por ejemplo, usar pastillas para dormir y luego consumir alcohol, pues es un daño grave para el hígado, los dos afectan el hígado y promueven a un daño más rápido y seguro al hígado. ¿Por qué había que tocar esta pregunta? Lo que pasa es que tenemos compañeros o amigos o gente que llega a la comunidad y tiene problemas con las drogas o en el alcohol, y sí a veces se enfoca a dejar el alcohol, pero siguen consumiendo otras sustancias. Y yo considero que la locura en la mente o la abstinencia del alcohol no es suficiente, había que trabajar más profundamente. Y yo a veces veo que están un poco más dañados que el alcohólico. De por sí el alcohol daña, pero con las drogas daña mucho más. Ahorita voy a hacer esta otra pregunta. Esa es para la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer en Alcohólicos Anónimos si tengo problemas con el alcoholismo? Esta pregunta es muy repetitiva, porque la gente piensa que con asistir a Alcohólicos Anónimos y conocer la metodología, los principios, piensa que ya solucionó su problema. Sin embargo, en Alcohólicos Anónimos se habla de que es solo por hoy, por estas 24 horas, que va a mantenerse sin beber. Pero mañana tiene que repetir lo mismo. Es 24 tras 24 horas, toda la vida. Toda la vida. Porque al asistir a una reunión no es suficiente. Hay miembros que han asistido, qué sé yo, 20 años y han vuelto a beber. La misma literatura en el tercer capítulo nos habla de 25 años sin beber y volvió a beber. Entonces, los grupos de autoayuda para que dé resultado es 24 tras 24 horas. En los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos estamos hablando de que son grupos tradicionales de hora y media. En donde están los grupos de Alcohólicos Anónimos, el logo azul, con marca registrada, son hora y media. Sin embargo, podemos tocar otra pregunta. Dice, soy joven y consumí alcohol. Voy a volverme alcohólico más adelante. Esta pregunta, pues, pudiéramos decir que si sigue teniendo contacto con el alcohol, a la larga sí se va a volver alcohólico. Pero hay gente que ha bebido alcohol y es cierto, lo ha hecho con cierta regularidad. Pero deja de beber y ya no tiene contacto con el alcohol, ni su afluente, ni su entorno es nocivo, pues ya no volverá a beber. No será una problemática si él desea. Lo sugerido es que ya no beba alcohol. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de que es alcohólico bebedor social, alcohólico fuerte y luego pasa al alcohólico problema. Y ya hemos escuchado las características. Pues nosotros les agradecemos esa atención que tienen para con nosotros y, pues, no se meta con el señor alcohol porque puede trazar otro derrotero en su vida. Le agradecemos al médico su presencia para enriquecer tantas preguntas que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Gracias por contar con su apoyo y esperemos en la próxima agarrar otro derrotero siempre en relación al alcoholismo. Gracias y buenas tardes. Quiero decirles que en el grupo de Alcohólicos Anónimos, Las Memorias del Dr. Bob, está ubicado en la calle Nicolás Bravo, esquina Tela de la colonia Andrés Quintana Roo. Sus reuniones son lunes, martes, jueves y sábado de 9 a 10.30. Nosotros le agradecemos que nos sintonicen, háganos preguntas, gracias, muy amables. Hasta la próxima 24 horas. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur. Coadonga Medios para Pulso Sur.